Hola amigos, soy Carcer77 y bueno, aquí os traigo otra vez Assassin's Creed 3 Y bueno, hoy vamos a hacer una misión de... Una misión de esto de batalla, de apegarse Y bueno, son estos cuatro contra mí Y bueno, vamos a empezar, vamos Uno menos Necesito que los otros tombandaken Ahora Uff, vaya suplex Uh, uh, uff, que calidad Y bueno, aquí se une más gente todavía Por lo que veo Ahora sí Aquí, que no sobre Vamos Ahora solo queda este Bueno Veo que sus técnicas no son muy pulidas Va a sacar en el agua Bueno Y ahora nos viene el señor Makeup Power No le he adorado mucho el chiste Y bueno Ups Ah, mira Nos hemos encontrado aquí Uh, me ha pegado Es malote, eh Tú y yo podíamos habernos aliado Cabrón Cabrón ¿Vas a contar ¿Por qué queremos O estás a gusto Ahí te escucha Quizá estás demasiado a gusto Con el tema ¿Cuántos últimos años Saben el físico No 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 Y bueno Aquí he cortado un poquito Y bueno Esto ha sido todo chicos Soy Carza77 Y nos vemos dentro muy pronto Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video